Salom, estimados amigos, nos encontramos haciendo un análisis, una reflexión de las primeras enseñanzas que salieron de la boca de Joshua de Nasrat públicamente, según está registrado en el libro Toledo de Joshua o el texto hebreo de Mateo. Allí se registra en lo que se llama el capítulo 5 el siguiente dicho. Felices los anavim, entiéndase los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Evidentemente, aquel que conoce el Tanaj sabe que Joshua está empleando una expresión derivada del Tanaj, heredarán la tierra, derivada del libro de Salmos capítulo 37, donde el texto dice los malvados serán cortados, pero los que esperan en el eterno heredarán la tierra. El contexto en que Joshua está desarrollando esta serie de enseñanzas o serie de dichos es el contexto Tikkun Hamidot, la corrección o la rectificación del carácter o de las cualidades del ser humano con el objetivo de crear una comunidad capacitada para convivir los unos entre los otros, según la justicia divina, lo que Joshua identificó como el Malhut Shamaim o el Malhut Elohim. Esto es el reino teocrático. La enseñanza, entonces, es un llamado a cultivar las buenas cualidades. En este caso, la cualidad que se ha de cultivar, que se ha de alimentar, es la Midad Hanivut. La cualidad de Hanivut, entiéndase de humildad. Ashreiha Anavim. Anavim es la persona con, o las personas con la cualidad de Anivut. Y se hace notoria la recompensa de los Anavim, de aquellos que alimenten, nutran la cualidad de humildad o Anivut. La recompensa es, ellos heredarán la tierra. Es decir, ellos merecerán vivir en la tierra. Creo que existe un error común en comprender esta definición o esta cualidad que llamamos en hebreo Anivut, o que se puede traducir al español como humildad. Creo que hay un error de concepto que me gustaría aclarar para entender apropiadamente en su contexto hebreo el dicho de Yehoshua. Anivut, o vamos a llamarlo en español, humildad, no es la falta de apreciación de uno mismo, de sus propias, digamos, de sus propios logros, de sus propias capacidades, sino más bien la falta de arrogancia. Por lo tanto, Anivut, o humildad, es saber tener control de las capacidades o del talento que uno tenga. En otras palabras, conocer nuestro lugar y el lugar de los demás. Para evidenciar que esta ha de ser la comprensión o apreciación adecuada sobre la cualidad de humildad o Anivut, me gustaría hacer referencia al libro de Números, en el capítulo 12, donde Moshe es identificado como el hombre más humilde de todos sobre la faz de la tierra. Y claramente la pregunta es, ¿cómo Moshe, el líder por excelencia, el profeta por excelencia del pueblo de Israel, puede ser identificado como el más humilde? Es que allí está el detalle. El humilde, la persona Anav, la persona que desarrolla la cualidad de Anivut, es la persona que tiene un potencial, que tiene un talento, que tiene capacidad, pero la sabe controlar adecuadamente y reconoce el lugar de él y de los demás. El contexto en que Moshe es identificado de tal manera como Anav, Mikol Ha'addam, el hombre más humilde de todos los hombres, es cuando sus hermanos Miriam y Aharon dicen o critican a Moshe diciendo, bueno, también Hashem habla a través de nosotros, no solamente a través de Moshe. En otras palabras, evidentemente Moshe es identificado como Anav, como humilde, porque tiene un gran desarrollo en su talento de percepción de la divinidad. La divinidad se comunica con Moshe por sus grandes cualidades. Así pues, cuando es identificado como Anav, Me'od, muy, muy humilde, Mikol Ha'addam, el más humilde de todos los hombres, es porque Moshe tiene mucho que entregar. En primera instancia nos diríamos, bueno, identificado como Anav, Me'od, muy humilde entre todos los seres humanos, puede ser una hipérbole, literaria, puede ser una exageración por parte del autor del texto, de la composición del texto del libro de Números, para enfatizar en el carácter, las cualidades de Moshe. Pero es que el texto sigue diciendo, no solamente que Moshe era el más humilde de todos los hombres, sino que el texto agrega, De todos los hombres, no solamente entre los israelitas, sino de todos los hombres, que existen sobre la faz de la tierra. El contexto, no olvidemos, es la crítica, es porque Hashem se ha comunicado con Moshe, y sus hermanos dicen, también con nosotros Hashem habla. Así que la enseñanza es que de la manera en que Hashem se ha comunicado con Moshe, es inigualable. Por eso dice que Hashem ha hablado con Moshe de tal manera tan íntima y tan cercana, que nunca había hablado así con otra persona. En otras palabras, que mientras mayor capacidad, mientras mayor acceso a la divinidad, mientras mayor sea el potencial, mientras mayor sea el talento, de igual manera será el grado de anivud, el grado de humildad. Y es por eso que Moshe es descrito como anav meod, muy en exagerado era su anivud, su humildad, porque así de grande era la revelación que había tenido con el Creador, y él tenía la capacidad de reconocer su lugar, su momento, su lugar en el pueblo, y reconocer el lugar de los demás. No olvidemos que Moshe, pese a que tenía tal revelación de la divinidad, no quiso ocupar el rol del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. De hecho, cuando los 70 ancianos fueron elegidos y sobre ellos bajó la influencia divina, hubo quien se molestó o tuvo celos en defensa de Moshe, porque otros estaban profetizando. Y la respuesta de Moshe, el hombre con la cualidad de anivud, más que el resto de los hombres, dijo cuánto quisiera, cuánto diera para que todo el pueblo de Israel sean profetas. Así que la persona con anivud, la persona con humildad, desde el punto de vista hebreo, es la persona con grandes capacidades, pero que a la vez sabe mantener su lugar y su posición. Anivud significa entonces, de manera conclusiva, la humildad desde el punto de vista hebreo, significa saber apreciar tus propios talentos, pero sin sobre enfatizarlos. A la vez, no subestimarlos. Es esa combinación sabia. Anivud significa entonces, tener la capacidad de abstenerse, de hacer que los demás se den cuenta de tus grandes virtudes en todo momento. Por lo tanto, la persona anav, la persona humilde, no es la que no tiene nada, no simplemente es la persona pobre, la persona que se autoataca, la persona que se autohumilla, no es eso, sino la persona que tiene gran capacidad, gran talento, y a la vez no es arrogante. La persona anav, la persona humilde, es la que reconoce su verdadero valor, su posición en el mundo, su lugar, pero no se impone a los demás. Es la persona que reconoce su lugar y el de los demás. Como dijo el profeta, alegra, atención, que tu rey viene a Nav. Tu rey viene siendo humilde, montado en un pollino, no en un caballo. Es un rey que sabe la capacidad que tiene, pero reconoce su lugar y su momento en la historia. Las buenas noticias son las siguientes. No tienes que buscar esta cualidad en algún otro lugar, sino en ti mismo. Todos los seres humanos nacemos con estas cualidades. Simplemente tenemos que nutrirlas. El Tikkun Hamidot, la corrección de las cualidades, según Dios Joshua, es la que garantizan una convivencia ejemplar, una comunidad ejemplar, un país ejemplar, un mundo ejemplar. Felices los Anavim, felices los humildes, aquellos que tienen gran capacidad, gran talento, saben el momento, cuándo expresarlos y cuándo no expresarlos. Felices estas personas, porque heredarán la tierra, merecerán vivir en un mundo de excelencia.